Arquitectura barroca impresionante, una historia de imperios antiguos y poderosos, una tierra de belleza incomparable con paisajes naturales y modernas ciudades. Es uno de los países más ricos del mundo, situado en el centro de Europa. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que hoy te comparto 20 curiosidades de Austria que no conoces y debes saber. 25. Nación neutral. El hecho de que forma parte del sistema de integración de la Unión Europea, pero a diferencia de la mayor parte de los países que también integran esta unión, no es un país miembro de la OTAN. Esto lo hace con la intención de mantener su posición de país neutral en la comunidad internacional. 24. Su bandera es una de las más antiguas del mundo. Fue creada en 1191 por el duque Leopoldo V. 23. Inviernos feroces. Es un país predominantemente alpino. Esto hace que los inviernos sean muy, pero muy duros. En los días más fríos, las temperaturas pueden llegar a ser menos 20 grados centígrados. 22. Medidas de protección al medio ambiente. El hecho de que Austria sea una meca de calidad de vida no es casualidad. Las políticas de Estado bien que imponen un estilo de preservación de la vida y del medio ambiente. Por ejemplo, hace unos años la velocidad máxima de circulación en vehículo era de 130 kilómetros por hora. Ahora se redujo a 100 kilómetros por hora. La razón, disminuir la contaminación ambiental. No es sorprendente. 21. Un trozo de Austria en China. El amor que nació entre China y el pequeño pueblo austriaco de Jalsa. Tan fascinados quedaron los chinos que visitaban Austria con esta pequeña localidad que construyeron una réplica de este pueblo en su país. Así que China tiene consigo un pedacito de Austria. Increíble, ¿cierto? 20. Tierra musical. Es imposible hablar de las curiosidades de Austria sin mencionar el amor de esta tierra y sus habitantes por la música. Para comprobarlo, basta con recordar que Mozart y otros artistas reconocidos fueron austriacos. Así como algunos de diferentes nacionalidades como Beethoven que pasaron casi toda su vida en el país. ¿Qué tal? 19. La famosa emperatriz Elizabeth Sisi de Austria. Se trata de uno de los personajes más célebres de la historia austriaca que ha sido reproducida hasta el cansancio en la literatura y el cine. Según los historiadores, Sisi sufrió anorexia toda su vida. Incluso cuando ya era bisabuela, estaba obsesionada con no engordar y se sometía a ejercicio y a una dieta láctea para no superar nunca los 50 kilogramos de peso. 20. ¿Habías escuchado de ella? El traje típico. Los nacionales están tan orgullosos de sus tradiciones que suelen vestir el traje popular tradicional o trash. Incluso en ocasiones que exigen ropa formal con faldas y blusas vaporosas para las mujeres y pantalones cortos para los hombres. Es además de cómodo, muy hermoso. 17. El deporte más popular. Su deporte estrella de estas tierras se trata del emocionante esquí alpino. El primer manual para practicarlo fue la obra de Matías Zadarsky en 1897 y también organizó la primera carrera de esquí alpino en el año 1905. 16. Un pueblo de nombre extraño. Uno de sus pueblos se llama Focking, lo que causa desconcierto y también risas entre los angloparlantes. El cartel con el nombre del pueblo es además uno de los más fotografiados. 15. ¿Los pájaros austrios están locos? En una ocasión los pájaros se volvieron locos. Aunque no lo creas, en Austria una bandada de pájaros se emborrachó al consumir vallas fermentadas y empezó a atacar a los coches que pasaban por la autopista. Por suerte se les pasó el efecto y no hubo males mayores. 14. La danza más célebre. Hablar del vals, esta danza típica entró en la corte imperial de Austria en 1820 y se esparció al resto de Europa desde allí. Sus orígenes estaban en una danza popular, que se bailaba primero en las tabernas y más tarde en los teatros de las afueras de la capital. 13. El plato típico. La singular gastronomía es un dato bastante interesante. El plato típico más popular es el weiner, una fina lonja de carne de ternera que es golpeada con un mazo y se reboza con huevo y pan rallado para acabar friéndola. 12. El dulce típico. Y obvio el postre no puede faltar. No debes almorzar o cenar sin llevarte después una exquisita caja de chocolates Mozart Kugel. Se originaron en Salzburgo y son riquísimas bolitas de mazapán recubiertas de praliné y bañadas en chocolate. ¿Te gusta el mazapán? 11. Es el hogar de muchos dialectos. Se sabe que el idioma oficial de la nación austríaca es el alemán. Sin embargo, se señala que existen en su territorio muchos dialectos diferentes que tienen al alemán como origen. Por otra parte, el segundo idioma más hablado aquí es el francés. El austrobávaro es otra de las lenguas más comunes de los pueblos en Austria. 10. Territorios alpinos. Su exuberante territorio plagado de montañas. La nación está considerada como alpina y solo un 35% de su territorio está situado por debajo de los 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. 9. El padre de la psicología. Es la cuna de grandes personalidades en las más diversas disciplinas. Uno de ellos es el padre de la psicología moderna, exactamente el psicoanálisis Sigmund Freud. Nació en el año 1856 en la localidad de Príbor. 8. Las cuevas de hielo. Poseen el sistema de cuevas de hielo más grande del mundo. Es la llamada cueva, conocida como el mundo de los gigantes de hielo. Sin duda, se trata de un lugar alucinante. 7. El primer día de escuela. Resulta que todos los niños austríacos en su primer día de escuela reciben un regalo. Es un cono de cartón lleno de juguetes y chucherías. La finalidad es que recuerden con agrado su primer día en el colegio. 6. El desarrollo humano del país. Austria en general tiene uno de los mejores índices de desarrollo humano del planeta. Aquí las personas tienen vidas tranquilas y acceso a prácticamente todas las oportunidades de superación personal y profesional que desen, sin duda, un buen destino para vivir. 5. Las cataratas más lindas. Vinculadas a su extraordinaria naturaleza, se trata de las impactantes cataratas Krim. No solo son las más altas de Austria, con 380 metros de caída, pues también se cuentan entre las más altas de toda Europa. 4. ¿Has tomado Red Bull? Si alguna vez has recargado energías con una de las populares bebidas, debes saber que la empresa Red Bull es austriaca. Además, aproximadamente el 1% del PIB del país es generado por las operaciones de esta compañía. 3. Habitantes vivos. El cementerio central de Viena alberga en su interior más de 2.5 millones de tumbas, mucho más que la población viva de toda la ciudad. 2. Un austriaco en Hollywood. Otro personaje que se destaca entre los hijos célebres de Austria es el actor y también político Arnold Schwarzenegger, cuyo salto a la fama se vivió con películas de acción como Terminator. 1. Los fundadores de Porch. ¿Alguna vez has conducido o al menos te has fascinado con uno de los autos deportivos de la marca Porch? Sus fundadores Ferdinand Porch y su hijo Ferdinand Anton son originarios de Austria. ¿Te gustaría conocer más de este país? ¿Qué fue lo que más te gustó? Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte, pero sobre todo dejarme tus comentarios porque me encanta leerlos. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo video.